Música ... ... ...cundir qué es el comercio justo, o sea que la gente conozca qué es el comercio justo, qué hay atrás del comercio justo, que significa que yo no discrimino, pago un precio justo, hay transparencia en la cadena de valor, no ahorco ni aprieto a mi artesano, le pago un precio justo a tiempo. Mientras no seamos capaces de demostrar eso, de difundir eso y de darlo a conocer como un todo, va a ser difícil que el consumidor decida comprar algo un poquito más caro tal vez, pero esto en Chile, por manos chilenas, manteniendo una tradición de tiempo. Lo que pretende fundamentalmente es generar una relación mucho más cercana entre productor y consumidor, así que el consumidor pueda saber también qué es lo que hay detrás de ese producto, quién produce, cómo lo produce y en qué condición. Y se basa en tres pilares fundamentales que son el respeto, la transparencia y el diálogo. En Chile tenemos más de 15 organizaciones ya miembros de la WFTO. El movimiento del comercio justo lleva 70 años en el mundo, en Chile estamos recién, y creemos que el hecho de trabajar con productores es ayudarles a subir su nivel de vida, y por eso apostamos, y por eso los invito también a unirse hasta el gran movimiento. Nosotros, como empresas, tenemos que asociarnos más, ser capaces de aglutinar, todo tipo de empresa o persona que está haciendo un tipo de negocio bien hecho, independiente si están o no están certificados, eso creo que es como papel estratégico de cada empresa, pero tenemos que aglutinarnos nosotros, y nosotros hacer fuerza hacia el Estado, y nosotros exigirle al Estado. El Día Global del Comercio Justo es una fiesta que estamos celebrando desde más de 10 años. En este día, la gente que cree en una forma de comercio más justa, sin explotación de niños de la tierra. En este día, nosotros celebramos 10 criterios en los cuales están todos los valores que están atrás del comercio justo. Tenemos socios que desde más de 40 años ya están practicando este tipo de comercio, y siempre más este comercio ya se desarrolla también en los países de América Latina, África y Asia. Esto sí que es importante que no sea solamente una cosa que se va a celebrar en Europa, en Norteamérica, pero que sea también en los países donde se hacen los productos. Yo creo que vamos avanzando, vamos por buen camino, la juventud tiene un gran tema hoy día en esto, porque están dispuestos así a estar más cerca del productor. Hay todo un ambiente hoy día que dice que vamos por buen camino. Yo creo que queda harto por hacer, pero nosotros estamos felices con el programa de poder aportar en este camino. ¡Gracias!